La Provincia de Buenos Aires 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 Los telaristas, porque los que hacen telar Van a trabajar los días que están ahí Van a demostrar un poco cómo se trabaja Y después va a haber una exposición Que va a ser soguería, platería, antigüedades Madera, tallado en madera, pintura Va a haber de todo, marrojinería Porque se complementan una cosa con la otra Y durante la semana va a haber diferentes actos El día martes se va a hacer una charla Que fue un grupo de La Montonera Por suerte Al cruce de los Andes Por los 200 años Ah, sí Al cruce de San Martín Sí, hubo gente de La Montonera Que viajó Sí, sí Que hizo ese hermoso viaje De La Carreta de Babio también Bueno, por suerte Fue un bastante de las instituciones tradicionalistas Después el día miércoles Tendríamos la parte de los artesanos Que vamos a hacer algo ahí Para que la gente vea Después el jueves Hay otra charla más Y después el viernes Que cerraríamos la exposición Ahí daría una charla a Carlitos Rizos Sí Que es sobre los payadores Gavino Ezeiza Hizo un libro Y lo va a presentar en La Montonera Va a actuar el conjunto De folclores de La Montonera Que de La Montonera Tiene un conjunto Claro, que se llaman Los de La Montonera Los de La Montonera Un conjunto de cantores Y también van a bailar Los muchachos de baile Y hacen muchas danzas Danzas tradicionales, nativas Sí, sí Todo bien, bien Bien tradicional Claro, sí, sí 10 de noviembre Conmemorando El día de la tradición Bueno Y después Hay un conjunto Unos chiquitos Que van a aprender guitarra Que también van a hacer algo Ah, van a actuar Sí, van a actuar Viste Bueno Y después ahí Ya vamos a cerrar Repartiendo los diplomas Por habernos acompañado En la semana de la tradición Y el broche fuerte Estaría el sábado Y el domingo Y el domingo Ajá El sábado tenemos Un encuentro de payadores Un encuentro federal Me parece que se llama De payadores nobeles De payadores nobeles Que estamos hablando De más o menos 20 Son 18-20 Más los payadores Ya consagrados Va a estar Otero Lázaro Moreno Ah, viene Lázaro Moreno Sí, sí Porque queríamos Que pase con Otero Así se pelean de nuevo Claro No, pero el tema En aquella oportunidad Estamos hablando De Cuando Del año 1985 Cuando se hizo El certamen de payadores nobeles En la montonera Que lo hizo Víctor Di Santo Los que llegaron a la final Fueron Saúl Buenchul Y Horacio Otero De Chascomú Y ganó Horacio Otero Ganó Horacio Otero Pero Pero estuvo Lázaro Moreno Lázaro Moreno estuvo Estuvo, viste Entonces ahora Ahora queríamos Va, queríamos Parece que lo van a hacer Para allá A Otero y a Lázaro Moreno Pero eso es una cosa de amigos Viste Una de las cosas importantes Que a aquel que le gusta El arte payorril Que vayan Porque La entrada va a ser Gratita Va a ser gratis Sí, sí, sí Así que va a arrancar A las seis de la tarde Hasta que terminen De cantar Los payadores Y que el jurado Diga quién es el ganador Claro Que quién es el ganador Viste Está el jurado Que el jurado lo tenía Emanuel Gaboto Que yo no lo pude leer Viste Así que no te lo puedo No puedo decir de nadie De eso Claro Quién va a estar el jurado Claro Y después el domingo Después de las diez de la mañana Arrancamos A las diez de la mañana Arrancamos con la jineteada Hasta las doce del mediodía Después de las doce del mediodía Que va a haber categoría de grupa Grupa y basto Y basto Sí Y como es Y después Hay una prueba de rienda de tambores Ajá A las catorce pericón nacional Y después se sigue con la rueda Claro Esperemos que todo esté bien Y ahí terminamos Claro, que el tiempo acompañe Por sobre todas las cosas Sí, que Dios nos acompañe Y de esa manera sería la semana de Sería la semana de la tradición De la tradición Bastante movidita Bastante movidita Vamos a reiterar entonces Lo que nos decía aquí Carlito Ameguino En este programa que me trajo Estos más o menos los actos Sí, sí De la apertura de la exposición Y todo esto Están alrededor de las Dieciocho, diecinueve horas Sí, sí Nosotros a las cinco de la tarde Estábamos Y no se van a extender mucho A la noche Eso será hasta las diez A las once Depende Depende de lo que se tarde En las charlas que se dan Viste Pero sí ¿Y van a estar todos a boca seca? ¿O va a haber algo? No, va a haber Va a haber pulpería Que eso Porque dice Está apretando el calor Está apretando el calor Está apretando el calor Alguna espanadita Alguna espanadita Va a haber, va a haber algo Bueno, vamos a recordar entonces De la semana de la tradición En la montonera de Ensenada Del lunes 6 Al domingo 12 de noviembre El lunes 6 Recuerden Dieciocho horas Un poquito más tarde Se va a proceder al armado De la exposición En el salón de la institución El martes 7 Ya se va a hacer oficialmente La apertura De la exposición Muestra fotográfica Y charla alusiva Al bicentenario Del cruce de los Andes Con personas que participaron De ese cruce Conmemorando el homenaje Al general San Martín Gente de aquí De la zona Que va a hablar De su experiencia personal El miércoles 8 Exposición y talleres De platería Con Carlitos Ameguino Que nos está acompañando Y en telar Va a haber muestra De trabajo en telar Con Rubén Alejandro Icardi El jueves 9 Exposición y taller De soguería En este caso Con Nicolás Remis Y marroquinería Con Mónica Borgi El viernes 10 Se va a proceder Al cierre De la exposición Una charla Conmemorativa Al día de la tradición Y presentación Del libro Gabino Ezeiza Precusor Del arte Payadoril Río Platense Cuya autoría Es del recordado Payador Víctor Di Santo Un libro Que se los recomiendo Aquellos que gusten Conocer De nuestra historia No solamente Del arte De Payadoril La historia Que tiene que ver Con el tiempo En que vivió Gabino Ezeiza Porque fue Un hombre De que sumaba Ideas políticas A su trabajo Y en aquel tiempo Apoyaba A la Unión Cívica Radical En los albores Del siglo pasado Y trabajó mucho Y fue hasta Hombre de armas Llevar En aquellas revoluciones Que se llevaban En aquellos tiempos Entre anarquistas Y los boinas blancas Así que mucha parte De nuestra historia Tiene que ver También con el paso De Gabino Ezeiza Por esos años Que precisamente Falleció Un 12 de octubre De 1916 El día en que Asumió Su jefe político O sea Hipólito Yrigoyen Después de tanto Hacer De tanto trabajar De tanto sufrir Y peregrinar Por el triunfo Radical Gabino Ezeiza Lamentablemente No lo pudo ver Así que les recomiendo Este libro Gabino Ezeiza Precursor Del arte Payadoril Río Platense De Víctor Di Santo Y esta charla La va a hacer Nada más Ni nada menos Que nuestro amigo Que sabe mucho De esto Carlos Raúl Rizo Luego va a haber Un cierre musical Con el grupo Los de la Montonera Y alumnos Del taller De guitarra De la propia Institución El sábado 11 Como decía Carlito A las 18 horas El certamen De encuentro De payadores Nobelis Payadores Que se van a acercar Alrededor de una Veintena De ellos Que van a participar En ejercicios De improvisación Ante un jurado Y este jurado Va a determinar Quien es el ganador De este certamen De payadores Nobelis Y el ganador Va a tener La oportunidad Esa misma noche De payar Con Uno de los grandes José Silvio Curbelo Si O sea que Que importancia ¿No es cierto? Payar Con el Con el maestro Con el maestro En estos momentos Hablar de José Curbelo Hablar de De uno de los Más grandes Exponentes Del arte Payadoril En estos tiempos Y el domingo 12 Entonces el cierre De estos actos Con una Fiesta criolla Categoría Monta con La grupa Surera Monta con Bastos y Encimera Corrida Prueba de riendas Perdón Entre tambores Y el pericón Nacional Infaltable En estos eventos Que tienen que ver Con el día De la tradición Así que La verdad que Una semana Muy trabajosa Carlito Una semana Trabajosa Pero Que dicen Querer es poder Decía mi viejo Así que Cuando uno Se mete en algo así Tiene que tratar De hacerlo Y no hay que preocuparse Sino ocuparse Sino ocuparse Has dicho la verdad Pero viste Estamos siempre En esto Vos tuviste muchos años En el portín Y sabés lo que es esto Claro Y entonces pienso Que si lo metimos En esta huella Si queremos que dure Tenemos que trabajar Por supuesto Ir abriendo algo Para los que vienen Atrás Muy bien Les deseo Toda la suerte Carlos como siempre Y bueno Seguramente Que en alguna De estas De estas Fechas Estaremos dando Una vuelta por allí Para acompañarnos Te esperamos Estoy tratando De convencer Al director de cámaras Que nos Acompañe el domingo Para tomar Algunas imágenes De la jineteada O del pericón Sería muy importante Sería muy importante Bueno vamos a ver Si podemos hablar Si no hablamos Con el director De acá Listo Le damos de comer La costilla más grande Que venga Eso es lo de menos Eso es lo de menos El tema es Que dispone de su tiempo Claro no Pero ya vamos a hablar Ya vamos a hablar con él Y ojalá se pueda dar Y si no Serán otra oportunidad Serán otra oportunidad El asunto Que tenga Que por lo menos Sepa que se puede hacer Claro Que de ahí Donde se puede filmar algo Donde se puede hacer algo Que son cosas Que siempre duran Y quedan Sirven y quedan Porque a vos Para ustedes mismos Les puede servir Claro Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Juan Por darnos esta oportunidad Y te esperamos Allá en el rancho Cómo no Y a través tuyo El saludo Para los demás integrantes De la comisión directiva Muchas gracias Serán dados Marcos Vamos a una pausa Y continuamos Con otros invitados Que van a participar Aquí en La Posta Esta noche Del último martes Del mes de octubre Ya se nos va octubre Así que estamos A 31 de octubre Mañana ya empezamos Con el mes De la tradición ¡Gracias! 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 Jorge Mártire Jorge Mártire Es un excelente guitarrista De estos tiempos Que es nacido En la vecina ciudad De La Plata Capital De nuestra provincia Y hace alrededor De una quincena De años Que está radicado Definitivamente Aquí en Berizzo Pero desde aquel tiempo Que estamos hablando Ha viajado mucho Es un nombre De aquello que nosotros Decimos que tiene mundo Alguien que ha viajado Muchísimas veces A Europa Llevando su arte Compartiendo escenarios Y ejecutando La guitarra criolla También En distintos ritmos Que van No solamente Del tango Al folclore Sino que Algo más también Hoy tenemos el gusto Que nos esté Acompañando aquí En La Posta Aquí en Berizzo Televisión Y vamos a hablar Con él precisamente De su trayectoria De sus viajes A Europa Y de lo que está Haciendo ahora En la actualidad Aquí En la región Buenas noches Jorge El gusto Que nos esté acompañando Hola ¿Qué tal? La verdad que es un gustazo Que me hayas invitado Me encanta el estudio Precioso La verdad que Muy lindo Muy contento Un poco resfriado Ah sí, sí Tenés un poquito Tomada la voz Pero bueno El gusto Que estés acompañándonos Con guitarra en mano Y bueno Contanos ¿Vos sabés que cuando decías Los viajes a Europa Y eso Me estaba acordando Cuando empecé La primera vez Yo estaba tocando Acá en un bolichito En La Plata Bueno De ahí vamos a arrancar Claro Bueno Y estaba tocando Y acompañando a un cantor ¿Viste? Y había un hombre ahí Escuchando en el público Que yo no lo conocía Entonces cuando terminé De terminar el espectáculo Se acercó Y me dice ¿Usted se animaría A acompañarme unos tangos? A grabar unos tangos conmigo? Sí No hay problema Pero dice Tengo En 15 días Me vuelvo a Europa Dice Pues yo vivo en Europa Era argentino Fenómeno Digo Vamos a intentar Si usted los tiene Ya prepara Sí Yo tengo los todos Los tengo todos Así que bueno Fuimos a un estudio Y grabamos La cuestión que se fue Con el material A los tres meses Más o menos Me llamó Y me dijo Que estaba muy contento Con el trabajo Y que los músicos Que habían escuchado El trabajo que habíamos hecho Querían conocerme Y que me proponían Trabajar con ellos Por tres meses En España Estamos hablando En España Sí En este caso en España Así que me daban Alojamiento y trabajo Y si sacaste el pasaporte Cuando te sacaste el pasaporte Acá ya sabés que tenés Trabajo y Trabajo y alojamiento Digo bueno Lo voy a pensar Porque en realidad Nunca lo había ¿Viste? Claro Fue una cosa Sí Una cosa así Media Media sorpresiva La cuestión es que Bueno Felizmente Pude juntar unos pesitos Y me compré el pasaje Y me fui Bueno y arranqué Al final después me hicieron quedar Porque bueno Después tuve que Regularizar la situación Pero en realidad Este Tuve mucho trabajo Empecé tocando Este En algunos lugares así Chicos Empecé tocando En una rambla primero En la calle Acompañando a este hombre Sí No, no, no Él me ofreció un trabajo Yo hacía un trabajo Que él me ofreció Pero a mí sobraba tiempo Así que yo digo Yo veía que había muchos músicos Y no conocía a mucha gente Entonces me fui a tocar ahí Me hice un Conseguí un permiso Empecé a tocar Y después Este Me empezaron a llamar De otros lugares Hasta toqué en los teatros En televisión En Europa Cuando me veían ahí Es como que era un punto De referencia Que la gente te veía ¿Usted qué hace acá? Me decía Le gustaría tocar acá Allá Entre al lado Sí, como contento Y así que ahí empecé Y ahí empecé Después Este Seguí trabajando En los cruceros Este Me convocaron Diferentes compañías De navieras Para trabajar Por todo el mundo Y tuve la suerte De conocer Muchas partes Muchos países ¿No? Por ejemplo Y por ejemplo Conocer Finlandia Noruega Suecia Estonia Rusia Todo eso Esa es la parte Del mar Báltico Diríamos ¿No? Y después Mucho del Mediterráneo Todo lo que es Francia Alemania Italia Eslovenia Turquía No sé Grecia Y otros países Que bueno No recuerdo La verdad que Una experiencia Para mí Una suerte Todo eso Todo eso Por medio De los cruceros Todo eso Por medio De los cruceros Después también Di conciertos Que no eran Por medio De los cruceros Sino que eran Conciertos Específicos Me acuerdo Eran cinco Conciertos Una vez Que tuve que dar En diferentes Islas De Estonia Estonia No sé si sentiste Nombrar Porque es una ciudad Media No se nombra mucho Islas como Tartu Biliandi Bueno Y nombres así Distintos Raros los nombres ¿Viste? Sí Y me acuerdo Que la nieve No sé Eran como Casi un metro de nieve Del frío que hacía Y una experiencia Que me acuerdo Es por ejemplo Que fuimos a un teatro A tocar Y yo decía Acá no va a venir nadie A las siete de la tarde La nieve Un metro de nieve ¿Quién va a venir? La cuestión Que no sé Media hora antes Cuarenta minutos Se sesionó Porque hay un sistema De cultura En Europa Que la gente Por internet Compra las entradas Y bueno Y te enterás Es todo por internet Todo lo hacen Todo con internet Viajan con internet Pagan el taxi Con internet El metro Con internet Entonces Habían comprado Las entradas ¿Y qué pasó? Yo ni he enterado Ya estaba todo lleno Ya estaba todo comprado Quería decir Que son Son lindas experiencias Que he tenido Juan Claro Solo con la guitarra Es así Son cosas que se han dado Y ahí Has tenido un ida y vuelta ¿No es cierto? Has ido Por un tiempo Has vuelto Claro A plata O haber hizo Claro Siempre iba y venía Volviste a partir Siempre iba y venía Como la golondrina De un solo verano Pero cansa Cansa Ya Al último Decidí parar un poco Por cuestiones De familia Y también Viste como está todo Medio revuelto Así Neuro Puedes decir que te apretaron Las clavijas No La verdad que en ese sentido No No hay problema ¿Y qué estás haciendo ahora acá? ¿Qué proyecto tenés Para la región? Mirá Desde que estoy acá Que hace casi un año Que ya me quedé Me quedé quieto Traté de organizar el trabajo Establecerme un poquito acá En Argentina Entonces ¿Qué hice? Empecé primero Haciendo Ensayos de repertorio A algunas personas Ensayos de repertorio Es que vos venís Al estudio que yo tengo Y me decís Yo canto Ah fenómeno ¿Qué canta? Canto milongas Por ejemplo ¿No? Como yo Soy el campo Claro Como vos Y sos campero Y bueno Yo te digo Bueno fenómeno A ver que milonga Esta Esta Te busco el tono Entonces empezamos Empezamos a Buscar Este tono es muy alto De forma más bajo Por ahí hay cuestiones De afinación Cuestiones de música Detalles Que vamos corrigiendo Este Empecé así Con dos o tres personas Y después del boca a boca Pero esto es bueno Porque por ahí Para un solista Ensayar solo Por ahí no sirve Salvo que se grabe Y se escuche Pero vos sos tu mismo Es bravo Es bravo Mejor que te escuche Sí Y te juzgue otra persona Que te vaya corrigiendo Es difícil Acá en Argentina O felicitando En lo que te tenga que felicitar Claro Acá en Argentina Es difícil El trabajo con la música A mí me cuesta mucho O sea No es fácil Para todos los músicos Nos cuesta O sea No nos resulta fácil O no fácil Sino ¿A qué te referís vos? ¿A conseguir trabajo O la parte económica? En las dos cosas Ah Claro Las dos cosas Porque hay muchas trabas No hay Al músico Es como que Yo por ejemplo Yo toco la guitarra ¿No? Yo toco la guitarra Te digo Y vos me decís ¿De qué trabajás? Sí Viste La gente no lo ve Como un trabajo Claro Entonces Bueno Vos decís Soy empleado de Correo Claro Ese pequeño grupito Fue creciendo De boca en boca Y hoy tengo mucha gente Que viene Entonces Ah que bueno Varios digamos Alumnos Gente que viene Gente de todas las edades Jóvenes Gente mayor Este Hombres Mujeres Algunos cantan tango Otros cantan jazz Otros cantan Canciones Pop en inglés Otros cantan folklore Este Así que Ahora estoy trabajando En equipo Con una preparadora vocal Que ella Me facilita muchísimo El trabajo Me lo facilita muchísimo Porque para mí era más difícil antes Tratar de acomodar a la gente Cuando no tienen Cuando no tienen técnica O O hace mucho que no hacen técnica Entonces yo los mando a ella Me los prepara perfecto Ya entiende el concepto De mi forma de trabajar Así que eso me allana mucho el trabajo ¿Viste? Claro Y la gente crece Va para adelante ¿Y dónde está ese lugar? La gente que quiera ir Que nos está viendo Mirá Que le dice Bueno Me gustaría ir a ver Este A probarme Va Yo tengo El estudio está En la calle 10 Entre 144 Y 145 ¿Aquí en el barrio de Villanueva? Acá en Villanueva Acá cerquita Sí, acá cerquita Entonces La persona que quiera ir Vale, problema O sea Puede charlar conmigo Prueba Ve cómo Ve cómo se hace Y Jorge ¿Podemos escuchar Algún temita Algún tema De esos Folclórico O tanguero Música ciudadana Lo que vos guste Como para Para reflejarle un poquito A nuestra audiencia Los temas que Con tu guitarra Ejecutabas allí En la vieja Europa Bueno Normalmente Nunca toco solo ¿Viste? Siempre toco Con otro guitarrista O con Bando de guionistas O con pianistas Pero bueno Hoy voy a hacer Una especie de improvisación Ah, bueno Una especie de improvisación Y hay un tango Que me gusta mucho Que me gusta Mirá que para improvisarlo Tenemos a Gavino Gavino Mirá Yo me puedo hacer Esta el acompañamiento Este Hay un tango Que me gusta mucho La melodía del tango La melodía Es nostálgica ¿Viste? Entonces yo Sí, sí, sí Entonces yo A veces Y hay tangos Que tienen Claro Una melodía Estábamos hablando De Gardel Fuera de micrófono Vos sabés que Los temas de Gardel El mismo Cacho Tirado Que yo tuve la oportunidad De verlo actuar Aquí en Berizzo Él decía Que la música de Gardel Superaba a su época Mirá A la época Que vivió Gardel Estamos hablando De eso Cacho Tirado Vos sabés que Con Cacho también Tuve la oportunidad Un día de tocar con él En la Peña de Estrigo Acá en City Veo No sé si te acordás Ah, en Villaliza En Villaliza Sí Mirá que bueno La verdad que Lo conocí Qué lindo recuerdo Mirá Y este tema Yo te decía Tiene una melodía Muy nostálgica Ajá Por ahí la letra No tanto Pero la melodía Me gusta Entonces a veces Estoy en casa Y me pongo así A investigar Mirá Este se llama Silbando Ah Tango De La Guardia Vieja De Manzi y Castillo Sí 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 No ¡Gracias! 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 Bueno, un gusto. Y ahora, en el próximo bloque, vamos a presentar algunas personas que trabajan contigo. Sí, sí. Algunas de las personas que hacen repertorio conmigo. Así que ellos van a hacer un temita, si les permitís. Y los acompañas vos. Y yo los acompaño, sí. Bueno, cómo no. Entonces te invito a hacer un corte, vamos a pedirle a nuestro amigo Marcos que vayamos a un pequeño corte, a una breve instancia y enseguida volvemos aquí a la posta de Juan a Berizot Televisión con Jorge Mártire y sus amigos del taller de repertorio. ¡Gracias! 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 Y así como lo habíamos adelantado en el bloque anterior, perdón, estamos con los compañeros de repertorio de repertorio de este taller que ha abierto en el barrio de Villanueva, nuestro amigo de visita hoy, Jorge. Y está junto a mí esta señora Ana María Vera, que nos va a interpretar una hermosísima samba que se titula Samba del Chaguanco que nos trae memorias de décadas pasadas de cuando el folclore se cantaba en las plazas y todos los chicos y las chicas de aquel entonces, fines de los 60, principios de los 70, se reunían en las plazas, guitarra y mate y ejecutaban temas como este que inclusive se enseñaba en los coros de las escuelas primarias. Samba del Chaguanco es un tema que hizo historia en aquella época. Hasta después de llegar a decir, porque lo escuché, había un radioteatro, una novela de radioteatro que era El Chaguanco, que se transmitía por Radio Porteña al mediodía, a ver los memoriosos si lo recuerdan. Bueno, los dejo entonces. ¿Quién más nos va a acompañar además de tu...? Después tenemos a Rafael Nazarre. Rafael Nazarre. Nazarre, Nazarre. Nazarre. Nazarre, Nazarre. Nazarre. Y Rubén Salerno. Rubén Salerno. ¿Quién viene después de la señora? ¿Rubén o Rafael? No, 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 que vos llame. Si puede que ellos vienen, ya están ahí afuera, están esperando. Ya están ahí afuera, están con los caballos en el corral de la posta, están cerca de la galera. Así que la escuchamos, a la señora, bienvenida y buenas noches. Gracias. Los dejo. Bueno, gracias. Achan, caliente los bombos, picando la selva turbia. Mientras Juan Chaguanco herido, se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chaguanco herido, se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, trunco animal del vermejo. Para vivir como vive, mejor no morir de viejo. Para vivir como vive, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena. Y una voz, arreando troncos, la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas. La piel de Juan en el aire, será una vaga locura. Pobre Juan, sombra del monte, trunco animal del vermejo. Para vivir como vive, mejor no morir de viejo. Para vivir como vive, mejor no morir de viejo. Buenas tardes, vamos a hacer un tema de Mansi y Dames. Fuimos. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve. Rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza. Que no puede vislumbrar su tarde masa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora. Que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando. Y quisiera no llorando. Y quisiera no llorarte más. No me digas, ni me llames, ni me beses, ni me lloras, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salida. Un pálido despojo de un afragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos abrazados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde masa. Fuimos el viajero, que no implora, que no reza, que no llora. Que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estoy matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor, que he retirado con tu amor, librado de mi amor. Finalmente, no comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy llorando. No me des, ni me llores, ni me quieras más. Y en el último bloque del programa estamos con Triana Redondel, que es precisamente quien se encarga, según nos decía Jorge, de estos alumnos, de esta gente que se acerca al taller para hacer repertorio. Triana, buenas noches. Contanos un poquito cómo es tu trabajo. Mi trabajo es preparar vocalmente a todos los alumnos que tenemos con Jorge. Lo preparamos para que su voz salga mucho más bella, se luzca en escena. Trabajamos en conjunto, todo lo que es escénico, todo lo que es preparación de movimiento, cómo uno debe esplayarse sobre el escenario. Y aparte, bueno, mi trabajo es tratar de que esa voz, obviamente, esté saludable. Esa es mi tarea primordialmente. Muy bien. ¿Y cómo vas ahora con los alumnos que hay? ¿Todo bien? Excelente. La relación excelente. Muy buena y están respondiendo. Y cada uno va respondiendo a un repertorio. Exacto, exacto. Que se va puliendo sobre la marcha. Por supuesto, es así. Es así. Bueno, muy bien. Te deseamos mucha suerte y que sigas trabajando con Jorge. A Jorge le agradecemos una vez más que haya estado presente aquí en La Posta. Y bueno, vamos a presentar también a Rubén para el cierre de este programa y diciéndoles que encantado de que hayan estado con nosotros. Y agradeciendo, por supuesto, como siempre, a Selma en la asistencia de producción, a Marcos en la dirección de las cámaras, y Dios mediante, estaremos nuevamente aquí en Berizo Televisión el próximo martes a partir de las 20, 30 horas, entrando ya en lo que nosotros llamamos el mes de la tradición. Hasta entonces, paisano, nos vemos. Buenas noches. De los hermanos Espósito, Absurdo. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando. Cedrón, por donde el tiempo se perfuma y pasa al ver que nos pusimos viejos y estamos más solo. No, siento un balse en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la agujera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas el beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas. Y al ver que estábamos tan viejos y todo fue en vano. No, siento un balse en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la agujera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas el beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. La casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. No. No.